Lo han visto en más de una película de Marvel. Es tan le que pesa que tiene 95 años. Desde que uno tiene memoria lo ve igual aparece en cada producción de Marvel. En la primera X-Men era un vendedor de hot dogs, y estuvo en todas, a excepción de X-Men 2, X-Men Origins, Wolverine, X-Men, Primera Generación, The Wolverine, X-Men, Días del Futuro Pasado y Los Cuatro Fantásticos. Hace cameos, pequeñas apariciones, como si se tratase de un extra. Es un guiño el fan, al espectador. O tal vez sea por eso que cobra de Marvel un millón de dólares al año. Bien merecido que lo tiene, siendo el padre de criaturas como el Hombre Araña, Hulk, Iron Man, Los Cuatro Fantásticos, Thor, Los Vengadores, Daredevil, Doctor Estranje y X-Men. En esas películas figura con el título de productor ejecutivo, lo cual no indica absolutamente nada. Lee no participa en las discusiones del tratamiento que tendrán sus personajes, sea en películas o series de televisión. Ya no. Tampoco asiste a todas las convenciones de cómics como solía ser. Tuve la enorme suerte de entrevistarlo hace ya casi 16 años, cuando fue la premiere de El Hombre Araña de Sam Raimi, en 2002. Era en Nueva York. Tuve una One One con él, y ya no lo podía creer desde que me lo ofrecieron estando en Buenos Aires. Como muchos, de chico devoraba las historietas. Mi fascinación debe haber empezado con la serie animada que pasaban por las tardes, a la hoja del Nesquik, los días de semana. Después me enteraría de que si había algo que le odiaba era la serie de televisión animada. Ya era un hombre grande cuando lo entrevisté. Fue afable, cómico, una leyenda viva que me autografió una remera roja con una araña negra enorme que guardo como si fuera la camiseta de Maradona en la final de México'86. Nacido Stanley, de ahí Stanley, Martin Liaver, su primer trabajo como guionista de Marvel, antes, Timel y Comics, fueron dos carillas sobre el Capitán América. Y si cada personaje que crea tiene su punto débil, el propio Stan tiene el suyo. Y viene desde su familia. Si hubiera nacido en nuestro país, lo hubiera hecho el Día de los Inocentes. Y parece que se están aprovechando de la inocencia de Stanley. The Hollywood Reporter tuvo acceso a un documento. Aparentemente su hija Johansel ya no maneja bien sus finanzas. No viene de ahora, y Stan, junto a su esposa, crearon un fondo económico para ella. No es raro que Johansel ya tenga cargos de tarjeta de crédito de entre 20.000 y 40.000 dólares cada mes. A veces más. Se leen del documento que escribieron Lee y su abogado de entonces Tom Laias, al que tuvo acceso THR. Usualmente ella me grita y llora estéricamente si es que no me rindo, decía Lee. Y mencionaba a tres hombres a quienes califica de malas intenciones que influenciarían a Johanselia, el abogado Kirkschenk, Gerardo Jerry Olivares y Kella Morgan. Lo cierto es que Stan Lee estaría precisando la ayuda de alguno de sus superhéroes, porque desde que en julio pasado falleció su esposa Joan Clayton Bocock, con quien estuvo casado 70 años, no solamente su estado de salud se ha deteriorado, sino que los ataques de su hija por el tema económico no disminuyeron. Que su abogado haya sido despedido no queda claro si fue una medida que tomó el artista o su hija contando con algún poder. Y recientemente ha vendido algunas propiedades. ¿Para qué? No se sabe. Que todo esto salga a la luz semanas antes del estreno internacional, de The Avengers, Infinity War debe ser casualidad, porque la película que, dividida en dos partes, se anuncia tiene un costo de dólares americanos 1.000 millones y la primera mitad se conocerá aquí dentro de dos jueves. No necesita precisamente de ese tipo de publicidad. Se estima que Stan Lee tiene un patrimonio por unos 50 millones de dólares, pero lo que más vale lo tiene en el corazón y el recuerdo de sus fans alrededor del mundo. Y ese superpoder no se lo quita nadie.